Icky is good Yeah, yeah, it's the black nigga Ey yo Iggy, estamos brillando como esta de verano My nigga, yeah, jajaja For real gay shit Yeah, married to the money, it's the fucking gangway Niggas Volando a estos pelos de trabajo Yo vendo droga negro en mi trabajo Pensando en mi dinero, siempre buscando mi fajo Que pa' la gloria no existen atajos Que yo aprendí de más mal lo que es sobrevivir Que eso no pude escribir Que lo hago pa' expresarme, no lo hago pa' presumir Decir si no fue todo postilla para dormir No estoy en vuestra liga, no me gusta mamadick Solo hay tiempo pa' dinero, dinero caga pa' mi Que yo conozco al inferioro, porque sale toda ahí Solo hay tiempo pa'l money, dinero caga pa' mi Que yo conozco al inferioro, porque sale toda ahí I'm a big man же even up my big街 Walk me up big blonde, romping up too big ass I'm a street boy, amazing I'm a streetclash Tengo big ass pa' esas who razz I'm a big man же even up my big guy Walk me up big blonde, romping up too big ass I'm a street boy, amazing I'm a street class Tengo big ass pa' esas who razz Ding, 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 ding try ¡Gracias!